¿No les pasa que cuando cuelgan un objeto en una pared que es muy importante para ustedes nunca se quedan del todo tranquilos de que esté bien agarrado y que en cualquier momento se puede caer? Hoy por ejemplo quiero colgar esta guitarra eléctrica en esa pared Es una guitarra que pesa aproximadamente 9,5 kilos pero como es muy importante para mi, en mi cabeza automáticamente pasa a pesar unos 200 kilos y es muy difícil que me quede del todo tranquilo de que no se va a caer y va a quedar bien bien agarrada Clarísimo ejemplo de que cuando un objeto es muy importante en la cabeza de uno pasa a pesar 200 kilos más Acá mi papá se compró un aire acondicionado que le costó un montón comprarlo y como era muy importante para él le saltó una caja antihuelco y la moró con 20 varillas roscadas pasantes como para quedarse tranquilo de que no se iba a caer a ningún lado Así que hoy les voy a compartir pequeños tips de cómo colgar tanto este objeto como cualquier otro que sea importante para ustedes de la manera más resistente y estética posible para que a la noche puedan dormir tranquilos sabiendo que no se va a caer de ningún lado Bueno, en este caso vamos a utilizar este soporte que compré en Mercado Libre Soporte muy lindo, incluye un taquito de madera que va apoyado a la pared Ahí va agarrado lo que soporta el mástil en sí, que es esto que bueno, si lo miramos bien, es una varilla roscada soldada con dos puntos de soldadora MIG que en verdad es más que suficiente para el peso que tiene que aguantar pero como no se ve la soldadora porque va tapada con la goma esta lo voy a reforzar toda la vuelta para quedarme más tranquilo todavía Ahora sí me puedo quedar más tranquilo Como vimos antes, este set de soporte para guitarra incluye dos tarugos del 6 y dos tornillos del 6 de 2 pulgadas y media ¿Cómo podemos mejorar en primera instancia la fijación? Usar una de un diámetro un poco más grande, como lo es del 8 ya que esto va a quedar atrás de la pared y no se va a ver entonces si usamos un tarugo del 8, este no se va a ver y nos va a dar mayor resistencia Bueno, usemos un tarugo del 8, pero no cualquier tarugo Este tarugo es como el tope de gama de los tarugos Tarugo Duo Power de Fischer Este tarugo es mucho mucho más resistente que este tarugo común no solo por el diámetro sino por la tecnología que tiene y si queremos que sea más resistente todavía, bueno usemos el mismo tarugo del 8 pero más largo Este tarugo también es de Fischer Duo Power pero es casi el doble de largo entonces por ende vamos a tener un tarugo más ancho de diámetro y encima más largo Miren a simple vista la diferencia entre los dos tarugos como para estar un poco más tranquilo, ¿no? Vamos a tener que usar un tornillo más largo, un tornillo de 4 pulgadas si no me equivoco que además por ser dorado lo bueno que tiene es que se nota menos en la madera que un tornillo negro común Bueno, ya tenemos más o menos marcada la zona donde vamos a poner el soporte y bueno, nos tenemos que asegurar de elegir la mecha correcta para el diámetro del tarugo siempre agarramos la punta del tarugo ponemos la mecha de frente y tiene que ser exactamente el mismo diámetro una vez que elegimos la mecha lo que me gusta hacer para marcar bien bien los agujeros es poner los dos tornillos por ejemplo en este caso que vamos a usar que apenita se asome la punta apenita tenemos la zona donde vamos a colocar el soporte y de costado le ponemos un nivelcito de mano siempre como para asegurarnos de que esté nivelado el soporte que vamos a colocar constatamos que está nivelado y ahí agarramos con un martillito y golpeamos los tornillos así con eso nos quedan las dos marcas de donde tenemos que agujerear un tip copado para no ensuciar tanto es agarrar la bolsa donde te dan los tornillos en la ferretería y pegarlo con un poco de cinta de papel abajo de donde vamos a usar los agujeros para que recolecte la mugre la bolsa y no caiga todo en el piso muchas veces el agujero se nos tiende a ir para cualquier lado con la agujereadora y para evitar esto recomiendo agarrar el taladro de esta parte y no de esta para que el eje de la mano y la fuerza que hagamos sea lineal a la mecha o sea vaya todo el mismo eje de la fuerza así el agujero va más derecho y si no se nos tiende a ir para cualquier lado y otra cosa que me gusta hacer es empezar el agujero sin percutor y una vez que vimos que quedó bien centrado y avanzó bien ahí recién pasa el percutor y y y muy importante revisar que la profundidad del agujero sea siempre un poquito más larga que la profundidad del tarugo muchas veces los agujeros nos quedan con polvillo adentro y esto significa que el tarugo no se va a agarrar del todo bien entonces yo recomiendo agarrar un sorbete o una bombilla de mate desarmada y soplar adentro para retirar todo ese exceso y que el tarugo agarre bien bien a la pared por último muy buen consejo es inviertan en un muy buen destornillador en este caso estoy usando uno de la marca kraftsmein que es yankee pero tranquilamente pueden usar uno nacional bremen o hamilton que va a ir muy bien esto lo hacemos para no renegar y que no se nos haga pelota la cabeza del tornillo ya que es un tornillo largo igualmente si el tornillo va como duro por largo que tiene como que les cuesta atornillarlo pueden hacer grasa aceite o un jabón para lubricarlo un poco y así no se va a trabar tanto a la hora de atornillarlo y ahí quedó el soporte agarrado después de estar atornillando 20 minutos porque los tornillos son larguísimos pero bueno bueno finalmente está colocada la guitarra en la pared quedó muy firme lo bueno esto es que si nos arrepentimos y queremos sacar la guitarra acá utilizando los mismos tarugos que están puestos en la pared podemos colgar el motor de un falcón una barra para hacer dominadas alguna cosita de esas que va a aguantar tranquilo bueno así termina el primer vídeo del canal youtube gracias por mirarlo entero si llegaste hasta acá y bueno nada los invito a que se suscriban para ver más vida este tipo les mando un saludo mamá mamá y a youtuber y ahora